mira cómo nació todo eso en 2019 yo hago siempre una gira en todos los países donde llevamos los jamones en toda latinoamérica y encontré tantos talentos actores todo el mundo y todo el mundo me decía difícil de ganar de su vida oportunidad de los gobiernos no crean en el quinto arte que llamamos y yo estaba guau yo ando seis años haciendo este jamones alrededor de toda latinoamérica todos los latinos compran mis productos fue una locura de proyecto que hicimos y yo dije igual tengo que devolver ahora darle la gracia a todos estos latinos que le encanta mi producto mi cultura y decidir de abrir esta empresa de talento que consiste de promover talentos latinos y siempre quería hacer una locura de realidad y de mis aventuras porque es realmente la historia de mi vida y cambiando en el caso de honduras la imagen del país más peligroso del mundo a través de mis ojos de los invitados cambiamos la dinámica del país más personas venir viajando ahora en honduras y eso es lo que quiero hacer en todos los países de latinoamérica muchas sorpresas pero ya terminamos la serie la serie en honduras y entonces teniendo cinco invitados colombianos y eso fue un poco la idea que yo tenía de que creamos una bulla en colombia a través de los factores los invitados porque a mí siempre me ha fascinado colombia colombia tiene muchas cosas loca cultura y gastronomía ecoturismo increíble extremo increíble y creo que los colombianos se merecen que lo promovemos este país al nivel mundial haciendo un precaución pronto vamos a hacer visitar el país por un par de meses a partir del próximo año y empezar ahí el casting de los artistas porque yo necesito aventureros locos que quieren disfrutar de una semana loca conmigo porque cada semana hacer un capítulo así bueno don esteban ahí donde lo ven está como loquito le hace falta una tuerca pero nada estoy súper agradecida de que me haya invitado a ser parte de este proyecto de esta primera etapa de las aventuras de don esteban donde me parece muy lindo porque realmente lo que él quiere hacer es mostrar un poco los países que quizás en este caso honduras no está como tan o sea no es como tan común o cotidiano que uno diga me quiero ir de vacaciones vámonos para honduras eso no pasa uno piensa en otros lugares que suenan más y pues puedo decirles desde mi experiencia que me encantó este país la gente es hermosa la cultura que ellos tienen también es muy interesante vengan yo les voy a contar algo entre uno más viejo se vuelve como que más recatado y más nervioso y menos arriesgado pues sí se vuelve y me pasó algo muy muy chiquito tenía que escalar una una montaña que fue un premio y yo decía dios mío no voy a ser capaz en vez de disfrutarlo en el fondo como que estaban esos nervios me encantó cuando nos fuimos a explorar en unas ruinas lo volvería a repetir me encantó cuando nos lanzamos por un rápido también pues como iba muy tranqui muy calmado dije esta la vuelvo a hacer tuvimos como otra experiencia muy linda que allá pues tienen como unos lugares de hacer motocross y me tocó con niños chiquitos y fue increíble o sea la verdad es que la pasé muy rico volvería a repetir todas esas experiencias la verdad sí pero soy un poquito miedosa entonces la verdad como que se hacen este evento espectacular en Colombia me quiero apuntar para ver qué tan arriesgado puedo llegar a ser bueno la verdad tengo un proyecto espectacular un proyecto personal después de la pandemia pues de grabar mi último proyecto en televisión me dediqué a hacer un evento que se llama reflejos donde les enseño a las mujeres las inspiro a cuidar su piel a maquillarte para estar lindas para ellas para su pareja bueno va a ser ahora el 10 de diciembre va a ser presencial hice tres anteriores virtuales pero pues ya que todo está súper bien lo voy a hacer presencial y va a ser para mí el mejor evento de maquillaje de cuidado a la piel que existe hasta ahora en Colombia básicamente venir a acompañar a los compañeros que están en el proyecto nos invitaron al lanzamiento y hay que apoyarnos apoyarnos todos y alegrarnos de lo que hacen los demás yo me le mido a todos yo soy de los que no me le quito al tren así que si me invitan voy es más si me quieren invitar en este diciembre a beber voy no mentira no eso no eso no un año duro difícil bien batalladito pasó de todo hasta una fractura tuve me alejo del medio estoy alejado y hasta ahora estoy regresando pero termino con teatro que es lo que me apasiona me llena estamos en una obra que se llama los recuerdos de ella estamos en wow todos los viernes ya el sexto mes de esta obra y vuelvo con mi grupo de stand up comedy que se llama pasos tres con pacho rueda ni balbaeza volvemos vamos a estar ahorita en diciembre en temporada en la calera en el club duchy y en enero empezamos también acá en bogotá en wow audicionando y metiéndole la ficha a mi restaurante a burger films brazas de película atendido por su propietario bueno la verdad fueron unos días fantásticos llenos de aventura de conocer culturas gastronomía un lugar maravilloso que se llama la ceiba de honduras nada la verdad me divertí muchísimo bueno comí termitas nunca había comido como un animal que estuviera realmente vivo y es ahí como estaba ahí en un árbol como su colmena de termitas y nos hicieron meter la mano y después meternos esos dedos a la boca y dije bueno nada la aventura y aprendí muchísimas cosas como que las termitas son de supervivencia si tú estás perdido en el bosque y comes termitas puedes durar un poco más de días sin comer también sirve como repelente de moscos entonces nada maravilloso este año maravilloso estuve grabando una serie de hbo en méxico el cual sale ya el otro año se llama te quiero y me duele contarles que estoy en un evento espectacular donde estamos viendo el programa el lanzamiento de un hombre que se llama don esteban que le encantan las aventuras y creo que estoy aquí sentada porque creo que soy la número uno en las aventuras a mí me encantan las aventuras me encanta la adrenalina me encanta atreverme me encanta sentir la emoción dentro de mí bueno espero algún día estar en uno de los programas de don esteban mostrar que a pesar de una discapacidad y a pesar de una limitación podemos hacer lo que queramos Dios me dio la oportunidad de hacer mucho deporte en mi vida yo creo que el deporte lo llevo por dentro de mí eso me potencializa en el nivel de la mente y también en mi nivel físico para poder con todo el resto que me queda hacer lo que yo quiero si don esteban me llama yo le diría vamos por las que sea me encanta bucear por ejemplo creo que es una actividad que también puedo hacer de manera perfecta sin ningún problema tirarme una tirolina tirarme de algún paracaídas yo nunca lo he hecho de hecho nunca me he tirado de un avión así que espero algún día cumplir ese sueño soy súper aventurero yo creo que eso ni siquiera mi prótesis o mi situación me lo limita mira si tú eres aventurero loco que te gusta la adrenalina que te gusta la cultura la gastronomía escúchame bien los colombianos contáctame porque vamos a hacer una locura de segunda temporada pronto el próximo año en colombia vamos a todos los televidentes de box move soy joana fadul y les mando un saludo muy especial síganse conectando por acá y no sobra decir lo que este fin de año pasen con sus seres amados todos los que me están viendo por aquí en este programa espectacular los invito para que me sigan en redes sociales para que se enamoren de mi evento mis redes sociales son arroba tatiramos o tatiramos o tatiramoso para que vayan y me sigan y les mando un saludo de navidad mucho amor próspero año nuevo y ya saben tienen que ser muy juiciosos y constantes con el crecimiento personal para mis amigos de box move un saludo muy especial julián beltrán una feliz navidad de una vez un próspero año 2023 cargado de mucha esperanza de mucha ilusión de mucha alegría y nada los espero por mis redes sociales julián beltrán guion al piso actor en instagram julián beltrán en facebook y julián pasos 13 en twitter hola soy majo vargas le quieres mandar un saludo muy muy especial a todos los televidentes de voz mo y nada soy majo vargas feliz navidad y feliz año nuevo un saludo muy especial pero también aprovecho para decirles feliz navidad espero que la pasen delicioso muy agradecidos felices porque la felicidad no viene por sí misma la luchamos diariamente decidimos diariamente ser felices decidimos entender y pasar cada situación por la que estemos con gratitud así que les deseo una feliz navidad un feliz año le mando un beso a todos los televidentes y seguidores de box move mis redes son daniel álvarez tv los espero y los amo y los adoro quiero darle la gracia primero al canal box box move y también invitar a seguirme en las redes sociales Don Esteban Oficial con doble F y también seguir las redes las aventuras de Don Esteban nos vemos pronto Colombia todos vemos en las redes sociales se nos vemos bien ¡Gracias! Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina